Este fin de semana, el patrullero de altura Atalaya abrió sus puertas al público para enseñar a la ciudadanía el día a día y el funcionamiento del buque. El Atalaya se encuentra en el mar para realizar una operación de vigilancia y seguridad marítima y supone presencia naval por la zona económica exclusiva de la costa peninsular mediterránea, la zona del Estrecho de Gibraltar y la isla de Alborán, para garantizar la seguridad de los espacios marítimos de interés nacional en el marco de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de las Fuerzas Armadas, integrado en el mando operativo marítimo y bajo control operativo del mando de operaciones. Asimismo, tiene asignadas labores de protección del patrimonio arqueológico sumergido y control de la pesca en aguas españolas, todo ello en coordinación con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada. Además, actúa en apoyo asociado a la operación Sea Guardian de la OTAN, cuya misión es el control y la protección de las líneas marítimas de comunicación más importantes de la zona, así como evitar tráficos y actividades ilícitas. El patrullero de altura Atalaya depende del mando de Unidades de Acción Marítima de Enferrol y está integrado en la Fuerza de Acción Marítima, es una de las principales unidades de la flota y tiene como cometido proteger los intereses marítimos nacionales, así como el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional. Además, con un enfoque integral, asegura la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la acción del Estado en la mar.